El fútbol se transformó en un producto líder del mercado, un elemento al cual se lo vende a todo. Pese a eso podemos encontrar gente que llama a la reflexión y a replantear los valores de quienes lo representaron como una herramienta de creatividad. Elemento principal del anarquismo. Algo para la libertad. El historial competitiva sin fines de lucro presenta Fútbol y Anarquismo. En la actualidad los lazos entre el fútbol y la lucha social no han desaparecido, sino que se han modificado y tomado nuevas formas que retoman su valor como juego de equipo y espacio de sociabilización. En Seattle, durante las protestas anti-globalización, los anarquistas organizaron partidos de fútbol en la calle en protesta contra el capital. El ejército zapatista de liberación nacional de Chiapas ha tenido una interesante relación con el fútbol, disputando partidos con grupos políticos y no políticos, llegando a programar un partido con el Inter de Milán. En el mes de mayo del 2000 ocurrió un partido de fútbol callejero entre los zapatistas y la organización Reclaim the Strip Recupera las Calles, un colectivo con un ideal compartido de propiedad comunal de espacios públicos, cuyos participantes caracterizan el colectivo como un movimiento de resistencia opuesto tanto a la dominación de las fuerzas corporativas en la globalización y el coche como el principal medio de transporte. En Norteamérica ha nacido una iniciativa que propone retomar el fútbol para la comunidad, se trata de la Anarquist Soccer Liga. Allí no existe el fútbol de base ni las decenas de ligas locales que puede haber en otras ciudades, así que los anarquistas se juntan y juegan al fútbol. Como dicen ellos, si no puedo jugar al fútbol, no quiero nada con tu revolución.